Música Bendiciones siervo y siervas De Dios mi nombre es el meidero Mi nombre es Jauilazo El mío Wilmer San Mora Y en esta ocasión Nos vamos a improvisar De cosas que en la iglesia Pasan vamos a contar De cosas que en la iglesia Pasan vamos a contar De cosas que en la iglesia Pasan vamos a contar No pero me dan 3 pesos No quien dijo Que rites a los hermanos Que parecen perezosos Se madrugan pa' la iglesia Se duermen haciendo el oso Y que llamando al pastor Cuando él está predicando Ay hermano por favor Déjelo me está enseñando Que tal esos hermanitos Que llegan de aquí a la iglesia Se sientan ahí en la banca Nos va a matar la pereza Si el hermano está cantando Y el mundo está prendido Ellos no mueven las manos Se van a quedar dormidos Barón Barón Hey, siervo Siervo, siervo Despierte, barón Adore, adore Cuánto No hace más besos Muy triste Amén, amén Hey, pero duro, duro Motívese Amén, amén Esa, esa, esa Pero no me duerma Por allá hay unos hermanos Que no paran de hablar De su hermano De su hermana No saben más que inventar Se acompasa aquí en Colombia Dios saben allá en Japón El hermano regó el chisme Y hay que hermano tan lengón Ay, tampoco tan lengón Creo que es muy duro Perdón No, disculpen Ay, que hermano tan lengón No, perdón, perdón No, otra palabra Ay, que hermano tan lengón No, esa sí No, no, tampoco El hermano se pasó Esa, se pasó Se pasó Hermano Ya, ya, perdón, perdón, perdón Y queremos disculparle Si un hermano se ofendió Por lo que hoy improvisamos Esa era nuestra intención Esa no era la intención Con esto nos despedimos Nos vemos en otra ocasión Esperen segunda parte Que los bendiga el Señor Esperen segunda parte Que los bendiga el Señor Suscríbanse y compartan Los pedimos, por favor Suscríbanse y compartan Los pedimos, por favor Los pedimos, por favor Los pedimos, por favor Los pedimos, por favor Ya, ya, ya Gracias por ver el video.